En la distribución de los medicamentos para los servicios de salud, podría explicarnos por qué no se consideraba hacer referencia a este problema en el informe. Ya en cuestiones a futuro y relacionados con el informe, si nosotros hiciéramos una redestinación de los 15 millones o más que se le otorgan a la versión impresa de Cambio 16, así como los 85 millones de un programa televisivo, a la Secretaría de Salud a su cargo, regresándole también el dinero que se le recortó a la secretaría, a su secretaría, de la cual nos hacía mención en la comparecencia anterior, en qué podría utilizar estos más de 16 millones y más de 85 millones. ¿Dónde utilizaríamos el dinero que se nos quitó y que se nos pudiera regresar? Pues es obvio que nosotros lo utilizaríamos en la promoción de la salud, lo utilizaríamos para mejorar los programas de promoción, los programas para el embarazo de las adolescentes y muy importantemente para hacer o mejorar el programa de ampliación de cobertura de los servicios de salud en la sierra. Entonces, si lo emplearíamos, obviamente que para nosotros cualquier 5 que caiga con nosotros sería verdaderamente muy importante. Creo que también me preguntó algo de los laboratorios. Entonces, los laboratorios, teníamos 20 laboratorios, hoy tenemos 35 laboratorios. Bueno, hemos ampliado nuestra red. Antiguamente los laboratorios, esos 20 estaban localizados fundamentalmente en los hospitales y en algunos que otros centros de salud, por ejemplo aquí en el Centro de Salud San Felipe, los hemos modernizado. Ahora hemos ampliado y ya tenemos, por ejemplo, en Huachochi, tenemos en Témoris, tenemos en Cril, tenemos Batopilas, Huachochi, Aldama, Nogales, Cril, Santa Isabel, Mioqui, Coyame, Témoris. Son nuevos centros que hemos sido implementados. Y las tomas tenemos en Villajuares, División del Norte, en las UNEMES, en La Paz, San Francisco de Borja, Gran Morelos, Ascensión, Zaragoza y Ojinaga. Y en el Hospital Comunitario de Ojinaga también estamos poniendo un laboratorio. Lo mismo estamos haciendo en el Hospital de Ginecobstetricia de Parral, que no tenía un laboratorio. Estamos implementando un laboratorio en ese lugar. Eso es lo que le podría decir en relación a los laboratorios. Ahora, para adelantar, alguien más preguntó por ahí de los laboratorios. Quiero decirle que los laboratorios no se construyeron. Los laboratorios se pusieron en áreas que ya existían en los centros de salud. Ahí pusimos los laboratorios. No hubo construcción, hubo instalación de equipos nuevos. Y yo los voy a invitar a todos ustedes para que la próxima, pasando la Semana Santa, me acompañen al Hospital General. Tenemos un equipo que es un robot que hemos instalado por parte de la compañía que hizo la licitación, que ganó la licitación. Y este robot permite la realización de pruebas en forma automatizada, en forma muy eficiente y eficaz. Y los quiero invitar para que vayamos. Y no solamente que lo conozcan, sino que se tomen una prueba. Que les hagamos una prueba gratis, para que ustedes vean cómo está su colesterol, cómo están todos sus lípidos, su glucosa, etcétera, etcétera. Me gustaría mucho que fuéramos, que me acompañaran. Yo les voy a mandar la invitación para que veamos el equipo. Diputado Alejandro Gloria, ha hablado usted de salud mental y hablaba del CAISM, que es el Centro de Atención Integral a la Salud Mental en Juárez. Quiero decirle que ese Centro de Atención Integral a la Salud Mental estuvo allí durmiendo durante muchos años el sueño de los justos. Ese centro se hizo en otras épocas, no me voy a referir a si estuvo bien, si estuvo mal. Simple y sencillamente está en un lugar que además usted debe saber que es prácticamente complicado llegar hasta allá. Nosotros nos estamos dando la tarea de rehabilitar algunas áreas que se habían dañado, dado el hecho de estar vacío. Y por eso invertimos ahí un poco más de tres millones de pesos. ¿Con qué objeto? Con el objeto fundamental de que los pacientes mentales, de salud mental, los pacientes que tienen algún padecimiento grave, que están hoy en el centro hospitalario que se llama el Civil Libertad, que se encuentra en el barrio de La Chaveña, en el centro de Juárez, trasladarlos de ese hospital, que es un hospital o un centro, que pretende ser un hospital que tiene más de 120 años. Si usted lo conoce, no sé si lo conozca, si ha ido, las condiciones de los pacientes realmente son deplorables en ese lugar. Entonces nosotros estamos tratando de mejorar las condiciones de esos pacientes de salud mental y por eso vamos a... Gracias.